Lamentablemente, bueno, hoy a la mañana nos enteramos de, bueno, de esta noticia, ¿no? Que uno de los puntos neurálgicos de la montaña, bueno, vimos con, bueno, con lo que es las imágenes que ustedes están viendo. Se prendió completamente el fuego la confistería, el lugar donde nosotros tenemos nuestro, bueno, también tenemos nuestro sitio todo equipado con, bueno, valga la redundancia, equipamiento de fotografía, video. Este, y bueno, por suerte, bueno, el incendio ya se controló. Ahora lo único que queda pensar, las pérdidas fueron solamente materiales, lo único que queda pensar es, bueno, de seguir brindando servicio y, bueno, ver cómo nos acomodamos. Yo creo que es el momento para que todos, o sea, todo equipo que trabajamos acá en La Hoya, tenemos, prendemos para adelante y busquemos una solución rápida y que la temporada siga. ¿Las llamadas han consumido todo? ¿Las GoPro, las cámaras, las computadoras? Sí, 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 todo, todo, todo. Pero bueno, Manuel, como ya te digo, son pérdidas de materiales. Esto, bueno, es algo que pasó hace nada, así que ya nos uniremos con el equipo de trabajo y veremos cómo salimos adelante, ¿no? Pero bueno, ya te digo, ahora no es pensar en, no sé si es pensar en el dinero o no, sino ver cómo seguimos adelante. Acá hay gente que, bueno, que está trabajando, estamos en plena temporada alta de Buenos Aires y, bueno, ver cómo seguimos adelante. Yo creo que todos estamos pensando en lo mismo, porque si no, no sé, sería más fácil, no sé, bajar la persiana de La Hoya, pero yo creo que no es el caso. A ver, ¿cuánto? No debería ser el caso, digamos, ¿no? A ver, ¿cuántas personas trabajan con ustedes? Y nosotros en este momento tenemos un equipo de 5 personas. 5 personas que, bueno, ya, como te digo, ya nos juntaremos a hablar y veremos también, bueno, con la dirección de la estación y veremos cómo salimos de todo esto. Tenemos hasta octubre por delante. Nosotros, o sea, hemos brindado el servicio, desde, como decís vos, desde hace 12 años. Yo creo que tenemos que seguir. Tenemos que seguir. Así, con la misma fuerza como lo venimos haciendo año tras año. Esto no se duda. No, 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 esto no se duda. Esto no se duda, es, o sea, todavía no, ya te digo, no he hablado con el equipo, pero, bueno, nuestra decisión es esa, continuar con, o sea, con la temporada. Obviamente, o sea, todo lo que teníamos ahí fue, o sea, fueron sumando año tras año de esfuerzo. Vamos a seguir ofreciendo un buen producto y, bueno, darle para adelante, darle para adelante. Es la única que queda, creo yo.